tweet Oh, bueno, bueno, no está construyendo esa persona. Oh, wow, no hay otro sitio por donde pueda subir, por ahí, veo que está muy alejada de la tormenta, shh. ¿Qué es esa persona que está allí? ¿Qué es esa persona? ¿Qué pinche madre fue? ¿Qué? 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 No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Oh yeah, esto está, tengo el corazón de verdad, de verdad, bien presionado ahora mismo. Gracias. Gracias. Oh shit. Oh shit. Ok. Ok, nosotros yo puedo. Ok, vamos, vamos Paola. Que tú puedes. Vamos, 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 que esto no es el fin del mundo. Y este hijo de puta. Ok. 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 todo esto, pero que bueno me tengan matado a ti jaja pa' más huevo